Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones del partido que van a jugar por Copa del Rey. Ya estamos en semifinales, el Sevilla Fútbol Club y el Celta de Vigo en el estadio Ramón Sánchez Pinjuán. Partido de ida, vemos que el Sevilla viene muy muy bien, con muy buena performance últimamente, no así el Celta. Acá, que si viene en Copa del Rey pasó de fase, lo vemos en un andar errático, pero vamos a hablar de la estadística dura siempre. Sevilla Fútbol Club viene a ganarle 3 a 1 al Levante por primera, 3 a 0 al Mirandés por Copa del Rey, empató sin goles por primera con el Atlético de Madrid, con el colchonero allá en el Calderón, dificilísimo el triunfo, el empate, allá sobre todo el local el equipo de Cholo, 2 a 0 le ganó al Mirandés por Copa del Rey, sin ningún problema lo pasó, 3 y 2, 5 a 0, le ganó 2 a 1 al Málaga el 16 de enero de 2016. Cuando viene el equipo sevillano y sevillista, como nos gusta decirlo, gracias a que nos ayudaron a corregir los errores, amigos, pues ahí, como siempre, por el YouTube, por eso pido tanto que comenten, por eso hincha, pero bueno, hincha en el sentido de que es molesto por ahí, pero bueno, nos sirve muchísimo. Bueno, el Celta-Vigo viene a perder con uno de los colistas, o que están ahí abajo peleando, 2 a 1 con en Las Palmas, en la Gran Canaria, ahí en el estadio Gran Canaria, en la isla, 2 a 1 le ganó el último partido, hace muy poquito, el 31 de enero por primera, pero le había ganado 3 a 2 al Atlético de Madrid por Copa del Rey, por eso pasó a las semifinales, había perdido 3 a 0 en Vallecas contra el Rayo Vallecano, empató, como dijimos, sin goles también en Vigo, por Copa del Rey con el Atlético de Madrid en partido de ida, y le había ganado 4 a 3 al Levante del local en Vigo. Eso fue el 16 de enero de 2016, Sevilla Fútbol Club y Celta de Vigo, los últimos 5 partidos, el último lo ganó el Celta, ahí en Pijuán, el 20 de septiembre de 2015, 2 a 1, habían empatado en Vigo el 10 de mayo de 2015, 1 a 1, 3 de enero de 2015, el Sevilla había ganado 1 a 0 en Pijuán, en Vigo el 29 de marzo de 2014, ganó el local, siempre pocos goles, y el Sevilla había perdido de local el 2 de noviembre de 2013, 1 a 0, vino el Vigo y le ganó en casa, eso pero fue el 2013. Vamos un poco a las formaciones del equipo de Unai Emery, el local, va con Rico, en portería, Coque, Rami, Carrizo, Tremolinas, Iborra, Cristóforo, Vítolo, Eber Vanegas, Cono, Planca y Kevin Gameiro, el equipo titular del Sevilla para ganar, 4-2-3-1, el equipo de Berizzo, del Toto, va con Blanco en portería, Johnny Gómez, Cabral y Mayo, Guas, Radoja, Orellana, Hernández, Vuelve, Iago, Aspas, Iguidetti, tengo también los banquillos si quieren, el del Sevilla es Reyes, Sonsi, Llorente, Soria, Kloysi, Desa, que salió del equipo titular, Escudero y Klondeli también salió del equipo titular, por el equipo de Vigo, Díaz, Dracic, Chek, Álvarez, Goldar, Diplanas, así que veremos, cómo va el partido, creemos que en cuanto a pronósticos y predicciones, se va a hacer el Sevilla ganador de local, 2-0, vamos directamente por el 2-0, puede ser 1-0 o 2-0, yo veo el 2-0 derecho, Kevin Gameiro, el que más posibilidades tiene de marcar, igual atención con Iago Aspas, mi jugador preferido, así que atención, cuidado que no los complique un poco, pero vemos triunfo 2-0 del Sevilla con gol de Kevin Gameiro, nada más por este partido, como siempre comenten por YouTube, compartan y abajo tenés también las vías de comunicación, y acuérdense los amigos de YouTube, los que charlamos, para colaborar, qué cosas tenemos que hacer, bueno, acuérdense, si están escuchando este encuentro, bueno, no se olviden que es una vez, gracias, abrazo de gol para todos.